El comité político del PLD, él no está por dar su nombre, José Ramón Fadul, sostuvo que el expresidente Leónel Fernández no puede ser candidato presidencial de otra organización política porque la ley de régimen electoral se lo prohíbe. La misma posición la mantiene el candidato a la senaduría por Barahona por el PLD José del Castillo Sabiñón, quien expresó que el partido de gobierno ha sobrevivido a todas las crisis y saldrá ahora más fortalecido. El artículo 134 del régimen electoral de la 15-19 es muy claro, el 134. Es más, el reglamento incluso establece hasta parar las reservas. El artículo 10 del reglamento establece que el que ha sido precandidato de un partido, de lo cual parte con otras fuerzas políticas, no entraría en las reservas. O sea, que no podía ser inscrito en las reservas de un partido. Las reservas que sean del 20%, de lo cual hicimos, el que haya participado en un proceso de otro partido, no puede ser parte de esas reservas incluso. Hasta donde está establecido, tanto en la ley 33-18 como en la ley 15-19, orgánica electoral, no pueden aspirar por otras organizaciones políticas, por lo menos para este proceso electoral del año 2020. Y nosotros lo que tenemos que trabajar, zanjar las heridas con los compañeros que se quedan en el partido de la liberación dominicana. Ambos miembros del partido oficialista expresaron que desde ya la dirigencia de esa organización está concentrada en trabajar para ganar los comicios del 2020. Gracias. Gracias.